Buenas noches, soy Paolo Roca, estaré aquí un rato con ustedes para explicarles a grandes rasgos, sin mucho rollo, lo que es el Conacyt y el porqué a mi ver, muy particular, quieren desaparecerlo, el gobierno federal. En la semana estuve viendo, checando puntos acerca de este concepto, pero por más que le di, le di, no encontré una justificación pues fuerte para desaparecer un organismo de ese tipo, de ciencia y tecnología. La única que encontré más así, más fuerte, es que estos estudiantes becarios, el Conacyt otorga becas, entonces estos chavos hicieron en una de esas un proyecto, bien cañón, que se llamaba Territorio Maya por el Paso del Tren. El título puede no ser muy llamativo, pero si por ahí vemos todo lo que trae ese libro en contra del Tren Maya, tú dices, no, pues por eso. Entonces, ¿qué trae ese libro? Ok, en ese proyecto científico los chavos explicaban todo el daño que ocasionaría el Tren Maya a su paso por todo Yucatán. Todo lo que iba a destruir, dígase selvas, ecología, florefauna, cenotes, o sea, era un daño al ecosistema bien cañón, lo que ellos exponían ahí. Y esa fue la causa por la cual el Tren Maya fue suspendido temporalmente en varias ocasiones. Luego lo salvaban, pero igual otra vez volvían a suspenderlo, según en los tramos, que tramos cinco, o sea, no sé, pero así estaban. Si estaban, entonces ese libro habla de todo eso. Entonces, eso no le gustó al gobierno federal, que lo exhibieran en todo el daño que estaban causando. La selva yucateca es un pulmón de México. Se extiende esas chapas, la selva lacandona. Y tengo entendido que ese tren va a agarrar todo el sureste, creo que hasta Campeche, Tabasco, no sé, pero va a agarrar todo eso. Entonces, chequen ustedes el nivel de destrucción que va a hacer. Entonces, estos chavos becarios del Conacyt, pues hicieron ese proyecto y quemaron cañón la construcción del Tren Maya, ventilando todo el daño ecológico al ecosistema, al turismo yucateco. Porque los cenotes, pues son visitados por turistas de todas partes del mundo. Ese daño es irreparable. Y tengo entendido que se están echando, que los están tapando. Entonces, Puyo fue la única causa justificada que encontré para que el gobierno federal, quiera desaparecer el Conacyt. Y causa no justificada. O sea, una causa, ¿verdad? Entonces, yo los invito a ustedes a que protejamos nuestras instituciones autónomas. Entonces, si este gobierno federal no puede controlar el pensamiento de algún sector, lógico es que lo va a desaparecer. ¿Por qué? Porque los comunistas no simpatizan con las instituciones. las quitan, las eliminan. ¿Por qué? Porque todos quieren centrarlo en un solo hombre, que es el dictador. Entonces, yo los invito a que, por favor, si van a alguna manifestación, si los invitan a alguna manifestación, pues vayan. Vayan porque estaríamos impidiendo eso. Que se implante aquí el comunismo en México sería un retroceso para México. Entonces, a grandes rasgos, eso es el Conacyt. Es un organismo de ciencia y tecnología que daba becas a los estudiantes para que hicieran sus proyectos. Y uno de esos proyectos fue el territorio maya en el paso del tren. Ese es el motivo estrella por el cual el gobierno federal quiere desaparecer el Conacyt. Y así, hagan su propio criterio. Ese es el mío. Y si me dan la razón que es bueno, pónganlo en comentarios. Soy su amigo Pablo Roque y... Pues, es el Conacyt. A grandes rasgos. Muchas gracias.